Hola amigas y amigos, aquí les vengo con este diseño, es para mi entrada para el concurso de Cherry Nails y espero y les guste. Aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer una almendra, voy a poner mi almendra alargada, este es, pues como saben yo hago mis almendras y este es un make up y es lo que voy a utilizar y voy a utilizar el make up porque como saben con esta manita, pues estoy usando el duoform abajo y pues quiero que se vea, que se vea bonito. Como les digo, este es el que yo hago, lo pongo aquí en el área de tensión para después comenzar a moldearlo. Y aquí lo que hice es que quité exceso de líquido para que no se me, se me esté corriendo para los lados y así poder moldearla bien. Y así tener pues más control del acrílico. Esta segunda ya la pongo más mojadita porque la tengo que difuminar con la primera. Entonces la pongo así y la empiezo a barrer hacia abajo. Y así ya se convierte en una sola. Ahí pueden ver, ya es solo una y ya se ve un poquito mejor. Y si batallo, chicas, yo con la manita esta porque se me despega mucho la uña. Si alguien me puede dar un chip de cómo hacer para que no se me despegue. Tengo la duoform en estas otras. Tengo el tape que también me dijeron que es muy padre, pero la verdad que se me despega. Entonces yo pienso que no hay como la manita, pues manita, manita, ¿no? Que es especial para eso, pero ustedes saben, ustedes saben que yo soy, yo soy pueblo, como dice cat. Bueno, aquí nuestra amiga Cheryl quiere que hagamos un diseño en morado. Y este morado es de Easy Flow. Y aquí lo voy a comenzar a poner. Y si notaron, no lo puse inmediatamente porque no quiero que se me esté corriendo para todos lados. Y ya nada más lo presiono aquí. Lo llevo a anclas de tensión y lo presiono. Lo pueden ver. Así. Y así lo voy a dejar hasta aquí. Otros colores que ya mencionó es el blanco y el turquesa. Entonces eso es lo que voy a poner aquí. Aquí ya está el morado. Voy a venir con este que es el que yo hago. Ustedes ya saben que es el que hago yo. Y tomo una perlita. Dejo que se moje toda y después vengo y la aplico. Y empiezo a moldearla. A difuminar con esta primera que hicimos. Y a llevarla a ancla de tensión. Asegurando que esté bien delineada mi sonrisa para que si se vea bonita la uña no se vea deforme. Y ustedes saben yo subo estos videos porque a mí me gusta compartir. A mí nada me quita. A mí nadie me paga por esto. Yo lo subo con el afán y la única intención de ayudar en los tutoriales. Y pues en este caso este es un concurso. De igual manera me gusta a mí apoyar. Ya si salvo que pues gano pues no. Pues que mejor no. Pero no siempre se gana. Pero lo chido es que uno apoya. Y les menciono esto por los dislikes que he tenido en mis videos. Quiero decirles que no me afecta para nada. Y no voy a dejar de subir videos solo porque a algunos no les gusta que no se oiga mi voz. Y pues a las que les gustó. Muchísimas gracias. No soy profesional. Mis videos no son para nada profesionales. Pero bueno. Este es otro color que a mí me gusta mucho. Es Easy Flow. Y se llama Boogie Nights. Y este a mí me encanta. Me encanta muchísimo porque se ve muy bonito. Incluso cuando quieran ustedes difuminar en otros colores. Esto se tapa muy bonito. Y bueno. Este es el que voy a utilizar. Y lo voy a utilizar justo debajo de los dos colores que apliqué. Entonces tomo mi perla. Quito exceso de monómero para poderla trabajar con mayor control. Y lo que voy a hacer es que hago solo una línea. Así. Y difumino para arriba. Es todo lo que estoy haciendo. Solamente voy a difuminarlo. Así. Y paso para arriba para que se vea así como que un brillito arriba. Y compacto bien todo el producto. Asegurándome que mis laterales estén limpios. Y ahora vamos a ir con el color que otro color que ella quiso. Recuerden siempre cuando utilicen cualquier de cualquier marca de cualquier colección. Sea alguna de de marca o de cualquier marca o alguien que venda. Siempre batan más. Porque hay veces que algunas cosas se sientan. Entonces tienen que batirlo para que tengan todo lo que les brinda el color o alguna colección. Para que les saquen mayor provecho. Y bueno. Esta es de Organic. Que es la Circus. Que es la que más, más me encanta a mí. Es posible que es mi colección favorita. De las que hasta ahorita he probado. Esta es la que más me gusta. Y bueno. Lo que hago es igual. Compacto. Alineo. Y ahora vamos a ir con el primer color que utilizamos. Que fue el morado. Y vamos a hacer lo último. Tomo mi perla. Dejo que se moje completamente. Ven como se auto nivela. Y paso por la servitualla. Removo cualquier exceso. Y vengo y la aplico. Tiene que tener la consistencia adecuada. Para poderla trabajar. Que no esté muy seca. Y aquí nada más voy difuminando hacia arriba. Todos estos colores van a ir difuminados. Hacia arriba. Juntando con los demás. Compacto mis laterales. Que estén alineados. Derecho. De igual manera del otro lado. Y aquí. Lo que voy a hacer. Que voy a poner un poco de brillo. Del mismo color morado. Que es este. Ok. Es el mismo color. Pero es nada más clave. Y lo voy a poner. Muy poco. De un solo lado. Así. Muy, muy poco. Solo para que se vea. De otro look ahí. Y ahora lo que vamos a hacer. Que vamos. A encapsular. Y encapsulamos con acrílico cristal. Clear crystal. Gracias. Antes de que se seque, ustedes conocen los C-Curve Tools, que son estos, ok. Estos, Chicana Nails pronto los tendrá a la venta. Ustedes saben que sus precios son muy económicos. Y estos como los conocemos es para la curvatura C, ok. Entonces, hoy le vamos a dar otro uso. Lo vamos a usar de tattoo, de tatuaje. Como ven, son huecos completamente. Y antes de que seque el acrílico, vamos a hacer unos huequitos, ok. Y de diferentes tamaños, ponemos uno grande, ponemos otro mediano y otro más chiquito adentro. Y así, rápidamente, antes de que se seque, hacemos lo mismo. Pueden hacerlo de dos o de tres, como ustedes gusten. Pueden hacer medias lunas. Y todo antes de que seque el acrílico. Pueden hacer los que ustedes quieran, como ustedes quieran. Como pueden ver, ya están las grecas, los agujeritos completamente marcados. Ahí. Ok. Ahora vamos a ir... Con el color... Este es un color menta. Bueno, es más azul cielo, no es tan tan menta como el que yo hago. Y aquí, lo que vamos a hacer es rellenarlos. Rellenar esos huequitos. El acrílico debe estar completamente mojado. Para que entre perfectamente en estas grequitas que hicimos. Antes de que seque completamente el acrílico, vamos con nuestro Magic Wand. Y a mí, lo que yo hago es yo corto aquí. Para que pueda agarrar bien. Y hacer bien el pinch. Porque si no, llega hasta acá y no alcanzamos bien. Entonces, yo lo que hago es que yo lo corto. Ok. Y ya que está. Esperamos un momento a ver que ya está completamente seco. Mientras se seca la parte de arriba, ya voy quitando mi... Mi forma. Chicanas Neus pronto va a tener estos en su tienda. A muy buen precio. Como saben, ella pues le gusta dar más barato. Dar económico pues. Puesto que... A ella no le gusta dar nada caro ni... Como ella dice, overpriced. Ella da el precio justo, digámoslo así. Y bueno. Aquí ya que está seco. Ustedes pueden diferenciar cuando ya está seco. Cuando ya se oye más duro. Si se oye más muy hueco. Es como que no. Todavía le falta. Ok. Vamos aquí. Miren. Aquí me quedó un faldón. Yo siempre trato de... Trabajar lo más limpio posible. Pero pues siempre quedan faldones, ¿no? Ven aquí. Siempre quedan. Entonces. Cuando está aún fresco. Puede nada más cortarlo. Y así agilizan el proceso de limado. No pasa nada, miren. ¿Se fijan? Y listo. Y así le tienen más vida sus limas también. Ahora aquí ya vamos a limar. Vamos a trabajar en un limado envolvente. Que envolvente quiere decir... Cuando trabajas recto, te va a quedar recto así. Y envolventes vas a quitar este borde de la uña. Déjenme acomodar con mi cámara. Y trabajamos envolventemente. Y a la misma vez... Ay, perdón. Ahí está. Y a la misma vez vamos a borrar el acrílico por encima de... Y a la misma vez vamos a borrar el acrílico por encima de... Aquí ya se seca ya mi uña. Ya le curé la lámpara por un minuto. Y así se ve. Ahora voy a ir con una mezcla. Esta es una mezcla en color oro. Y voy a ir con una mezcla. Y voy a ir con una mezcla. Así como pueden ver. Y la voy a colocar así. Y la moldeo. Para que quede en una forma ovalada. Sin tapar nuestras grequitas que hicimos. Adversarla... Y la idea. Gracias. 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 Y aquí tienen el resultado de mi entrada para el concurso de Cherry Nails. No es la gran cosa, pero pues se lo hago con mucho cariño y muchas gracias por la oportunidad. Y aquí tienen mi diseñito. Gracias nuevamente, chica, por hacer este sorteo, permitirme entrar. Y nada, muchas gracias. 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 Gracias.